Música Y por aquí Aquí arriba duerme Elena Y aquí debajo suyo Duermo yo Elena, saluda La experiencia de la ducha Es que te quedas súper calentita Al final Y luego te pones la ropa Y te quedas súper a gusto Y estaba la ducha llenísima Llenísima de agua Y hemos tenido que traer Dos mochos y un cubo Para tener que quitar todo el agua Y aunque el agua no iba muy bien Pero estaba muy caliente Y cuando la recolabas enseguida ya Vamos a dormir solos Sin nuestros padres Les vamos a dejar tranquilos Y somos súper valientes Mañana vamos a montar en piragua Vamos a subir en bicicleta Y tirarnos por girolinas Lo que más me ha gustado el día de hoy Ha sido la primera actividad de todo De la gincana A mí me ha gustado el día de hoy Y la gente ya está Dando de todos la habitación Insista, la zobacvas al salto ¡Tima la patata! ¡Dile a un beso!